... ...y agradecer por supuesto a la Real Fundación Toledo... ...estas jornadas que ha hecho festivas de reivindicación... ...y sobre todo de recuperación de nuestra autoestima... ...porque es que el río Tajo forma parte de la historia de la ciudad... ...estamos totalmente concienciados... ...de que nuestra ciudad tiene que seguir luchando por este río... ...tenemos que estar unidos para reivindicar un tajo limpio... ...va a ser un fin de semana yo creo que de éxito... ...va a ser un fin de semana de fiesta pero también de reivindicación... ...y la ciudad de Toledo que es patrimonio de la humanidad... ...se merece que nuestro principal patrimonio medioambiental... ...que es el río Tajo esté limpio a su paso por Toledo... ...no solamente a su paso por Toledo sino en general.